A Paola Fernanda le diagnosticaron hipoacusia bilateral profunda cuando apenas tenía un año de edad. Por ello, 15 meses después le colocaron su primer oído electrónico del lado derecho. Hace más de un mes, a la pequeña de 8 años de edad le instalaron el segundo dispositivo. Esta vez del lado izquierdo y con ello se convirtió en la primera beneficiada de la campaña Escucha con dos oídos. De la Asociación Mexicana para la Audición, ayúdanos a oír. Gonzalo Corbera Bejar, presidente de la asociación, explicó que el implante coclear está compuesto por dos elementos. Uno está constituido por electrodos que mediante una intervención quirúrgica son colocados en el caracol auditivo para comunicarse con el nervio. El segundo es un aparato externo que, apoyado de una antena receptora y otra magnética, es puesto detrás de la oreja y es el encargado de captar los sonidos, analizarlos y mandar una señal digital a la parte interna. El implante coclear es el único dispositivo capaz de sustituir un sentido. Corbera Bejar aseguró que, de acuerdo con estudios realizados en otros países, los niños con audición bilateral, como es ahora el caso de Baola, tienen mayores probabilidades de tener una mejor calidad de vida, integrarse a escuelas regulares e interactuar con niños normoyentes porque el proceso de rehabilitación es más sencillo. Con información e imágenes de Carlos Trejo, Notimex.